Acompáñenme con sus palmitas Gloria a Dios El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme El lugar esté delicado Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto aguas de reposo Siempre me pastoreará Convoltará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Acompáñenme conmigo Y aunque ande en la llene Sumbra iré fuerte No temeré Porque tú siempre vas contigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Gloria a Dios Ese pastor nunca nos deja a nosotros Aún dejemos muchas veces triste Y nuestro pastor no está con nosotros Pero el pastor de los pastores está siempre con nosotros Cuando dice la ley, aleluya Él no nos deja ni nos desampara, aleluya El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme Y nada puede faltarme Y nunca esté delicado Sé que puede guiarme por sendas de paz Levanten su mano conmigo Levanten su mano conmigo No temeré No temeré Porque tú siempre vas contigo Me cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en la llene Sumbra iré fuerte No temeré No temeré No temeré Porque tú siempre vas contigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días ¡Santo Aleluya! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús!